Hola gente, ¿cómo están? Después de muchísimo tiempo de no traer un video hoy les traigo a ustedes un nuevo tutorial de cómo cambiar los audios, la música dentro de las emisoras de nuestro juego de gran default sin más dilación empezamos Bien, lo primero es que les recomiendo que hagan una copia de su juego para que si algún error llegas a tener pues no haya ningún inconveniente Bien, en la descripción les quedarán los archivos necesarios que vamos a utilizar un instalador de PowerShell una imagen scripts dos carpetas con programas y una carpeta con estos audios que son básicamente los centros de la radio es decir, la música los diálogos de los locutores para ver que presentan la música Bien, lo primero será ejecutar este programa como administrador siempre tenemos que esperar a que responda porque se demora un poco entonces hay que tener paciencia otra cosa que les quiero aclarar es que el tutorial va a ser un poquito largo, ¿de acuerdo? bien, antes de continuar vamos a crear una nueva carpeta y yo le pondré en este caso RadiosGTA aquí buscamos la ruta donde tenemos instalado nuestro juego en mi caso es en el escritorio en esta carpeta de aquí seleccionamos extraer y vamos a buscar la carpeta para guardar los archivos que vamos a extraer del juego clicamos aquí en este caso mi radio es esta y le damos en exportar bien, como ven aquí nos ha creado esta carpeta con estos archivos de audio terminación OGG muy importante esto de aquí porque nos va a servir más adelante bien aquí este archivo y aquí este blog de notas que les dejo con indicaciones nos sirve para básicamente identificar los archivos de esta carpeta de acuerdo de lo que acabamos de extraer con el programa les explico brevemente entonces un segundo arreglamos esto correcto como les decía aquí les dejo unas pequeñas instrucciones que para que se guíen de acuerdo en el caso de que les haga falta track se refiere al nombre de lo primero que se llama el nombre de los archivos de audio entonces título y la terminación siempre como les indicaba en OGG en este caso viene siendo string y doble A hace referencia a la radio de la policía o a la emisora de la policía en este caso nosotros vamos a buscar aquí con la tajo string CO porque es la el código para la radio carros ¿no? como les muestro aquí en la imagen la carros que es la que nosotros en este caso yo voy a usar para este tutorial o estoy usando para este tutorial entonces buscamos y presionamos con la flecha hacia abajo y aquí tenemos los archivos que según este documento nos indica que debería tener o que debería constar nuestra extracción nuestros documentos extraídos como se dan cuenta lo que les indicaba aquí track el número y el título que dice ahí y un igual ¿no? entonces tenemos que percatarnos hasta donde termina los intros que es básicamente en este caso hasta el número 50 y ya todo lo que tenga un conjunto como les indico ahí en el recuadro que diga mid intro intro DJ outro DJ 1 y 2 esos archivos ya son las canciones entonces esos son los que nosotros tenemos que reemplazar con nuestros con nuestros audios en este caso con la música que ustedes decidan ponerle a su juego ¿no? y nos vamos hasta abajo y vemos que según esta lista dice que el archivo debe tener 155 eh 155 audios ¿no? incluidos obviamente ahí están los archivos de de intros o comerciales de los DJs ¿de acuerdo? con esta información entonces nosotros vamos a a cambiarlas como les decía las primeras eh 50 canciones hacen referencia a las a los comerciales y desde las 51 hasta las 155 es las canciones que nosotros debemos cambiar entonces aquí vamos a crear en este caso una carpeta eh bueno yo voy a copiarla es de lo que se les dejó a ustedes eh la tenía lista obviamente dice mi nueva radio CO y le voy a escribir aquí eh intros ¿de acuerdo? entonces voy a crear otra otra carpeta adicional y la voy a renombrar mi música eh GTA MP3 o MP3 y es aquí donde nosotros vamos a a usarla más tarde ¿de acuerdo? a usarla para eh hacer la conversión de nuestra música aquí voy a copiar mis canciones que ya previamente había descargado las pego aquí y como ven tengo ciento cincuenta y cinco archivos de acuerdo ciento cinco archivos perdón ahora vamos hacia atrás ahora abrimos el programa audacity este no se los dejo pero ustedes lo pueden obviamente es gratuito así que se lo descargan de su página web original vamos aquí archivo importar audio y buscamos la ruta de nuestra nuestra carpeta con los archivos de audio mp3 en este caso yo la tengo justo por aquí y aquí están control A o control E para seleccionar todos y le damos a abrir y esperamos a que el programa básicamente termine de importar todos los archivos esto puede demorar un poquito así que tengan paciencia una vez ya importados todos vamos a donde dice selección todo archivo importar audio exportar audio perdón aquí vamos a seleccionar la carpeta de salida en este caso es la carpeta que habíamos creado anteriormente la seleccionamos le damos en abrir y seleccionar o guardar bien ahora aquí es muy importante que seleccionemos esta opción de aquí que dice archivo OGG y en la parte de aquí vamos hasta el final y cambiamos este valor por 24000 aceptamos aquí seleccionamos múltiples archivos esto de aquí así lo borramos aceptamos y exportamos aquí también se va a demorar hasta terminar de hacer la exportación así que tengan paciencia una vez finalizado nos queda una ventanita como esta le damos a aceptar aquí ya podemos cerrar si quieren guardar o si no pues en este caso yo no lo hago bien vamos a ver lo que nos quedó como vemos aquí ya están los archivos convertidos a OGG ya no son mp3 pero ahora necesitamos usar este script para renombrarlos son 155 archivos así que va a ser un poco complejo 151 bueno lo primero vamos a hacer control A seleccionar cambiar nombre y ponemos 1 y damos enter listo ahora ya están renombrados 105 archivos renombrados ahora les voy a explicar un poquito lo que viene siendo este script como ven nosotros necesitamos a partir de la canción 51 hacia la 105 la terminación de los archivos que están en la carpeta y como deben terminar copiamos esto nos vamos a un espacio en blanco y ejecutamos el PowerShell de acuerdo clic derecho aceptar de todas formas y automáticamente se cambian los los nombres de las canciones o de los archivos listo ahora ya cerramos esto seleccionamos todo copiamos y nos vamos a pegarlos en la carpeta donde habíamos guardado los primeros 20 archivos que eran los intros clic derecho pegar están pegados aquí seleccionamos todo nuevamente nos como vemos tenemos 155 archivos ahora arrastramos esta carpeta hacia la carpeta string abrimos seleccionamos todo y copiamos o cortamos como ustedes gusten vamos acá pegamos y reemplazamos todos los archivos no borremos este archivito y ni por favor tener cuidado listo entonces ahora lo que nos queda es volver a recopilar el archivo básicamente o compilar el archivo abrimos nuevamente este programa como administrador siempre esperamos como dije al inicio hay que tener paciencia porque este programita se demora un poco en en abrir bien aquí seleccionamos exportar importar perdón y listo esto es muy rápido realmente cerramos este programa listo una vez hecho esto nos queda solamente renombrar el archivo para que el archivo de idiomas para que dentro del juego pues obviamente nos aparezca nuestra música con lo que nosotros queramos en este caso es carros vamos a esta carpeta y abrimos este programa aquí buscamos el la dirección de nuestro juego en este caso yo como les indica ahora tengo un escritorio y abrimos la carpeta que dice text y spanish aquí abrimos esto y escribimos en este buscador el nombre de la radio en este caso carros y buscar siguiente bien aquí ya nos aparece la búsqueda en esta parte ya podemos modificar el texto yo le voy a poner heavy español porque si no el juego dentro programa mejor dicho no entiende que es la ñ una vez escrito selecciona acá para que se pueda activar el sketch de guardado y le dan en guardar ya podemos cerrar esto y de hecho ya podemos cerrar todo esto ahora vamos a ver si se han realizado los cambios vamos aquí la carpeta steam debería el archivo co está como se dan cuenta modificado a la fecha actual entonces eso significa que si se ha modificado y también aquí en esta carpeta de configuración se modifica este archivo entonces este archivo de aquí es importante que ustedes hagan una copia de seguridad es el más importante entre todos vamos ahora si a probar como nos queda el juego como ven ahí yo ya había modificado otras emisoras y ahí aparecen los títulos de de los archivos que nosotros modificamos obviamente ustedes no están escuchando nada porque voy a mutear el el audio para que no me para que no me no tengan problemas con el copyright porque obviamente son canciones protegidas con derechos de autor pero les aseguro que he estado escuchando obviamente las canciones que yo ingrese y ya obviamente tengo otras emisoras entonces aquí hasta aquí llegó el tutorial gente espero que les sirva y espero que lo disfruten o que espero que les sea de utilidad espero que les sirva por favor si les gustó el video suscríbanse comenten compartan eso me ayudaría muchísimo me motivaría muchísimo para seguir trayendo contenido más o menos de este estilo les agradezco por haber llegado hasta esta parte del video y nos vemos en una próxima oportunidad hasta pronto un saludo y un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.